La seleccionadora nacional de fútbol femenino, Monse Tomé, ha señalado este viernes en su comparecencia como testigo ante el juez que investiga a Luis Rubiales por el beso que propinó a la jugadora Jenny Hermoso, que cuando no la convocó para dos partidos tras la polémica fue por razones estrictamente deportivas, dado que había jugado pocos partidos de pretemporada y porque la presión mediática podía influir en su rendimiento en el terreno de juego. Tomé ha negado que su decisión estuviera mediatizada por terceras personas o por el exentrenador de la selección Jorge Vilda, imputado en esta causa por las presiones que habría ejercido sobre Hermoso para que la polémica no fuera más. Este viernes, en su declaración en la que ha contestado preguntas de muchas de las partes personadas, también ha aclarado que fue Vilda quien le dijo que tenía que asistir, aunque ella no quería, a la Asamblea de la Federación del 25 de agosto de 2023, en la que Rubiales señaló que no iba a dimitir.